2, 1 Chicos y chicas, damas y vagabundos, bienvenidos una noche más a bienvenidos a Dramaland Este es el último programa del año dedicado a las series coreanas Y no podríamos hacerlo de otra forma que no fuese con un super especial De unos dramas más emotivos de 2020 que casualmente ahora en 2023, 2022, 2023 Se estrena su segunda temporada y no es otra que la fantástica Missing the Oversight Y para ello, como todos los días, con mi queridísima Marta y mi queridísima Joana Muy buenas noches, chicas, ¿cómo estáis? Buenas noches, Johnny, pues encantados de que Joana nos haga las mejores recomendaciones del mundo Hasta cuando estamos a final de año, tranquila de drama Bueno, vemos el 2020, por supuesto que sí Maravilloso, maravilloso drama Emocionadísima, emocionadísima de hablar de este drama porque es uno de mis favoritos Creo que va tres veces que lo he visto porque me parece súper bonito Con un trato muy especial del tema de la muerte Y con unas historias muy bonitas, corticos, sustancioso, precioso Así que con muchas, muchas ganas de hablar de él Y además, el sello de OCN, que ya sabemos que OCN siempre ha sido uno de los grandes canales de los thrillers De los mejores thrillers que han dado, se me ocurre mucho, por ejemplo, mismamente The West Que es uno de mis thrillers favoritos Y es un canal, un sello que parecía que iba a desaparecer Hay ahí como que tiene una mini fusión con otra cadena y se siguen haciendo los productos Y la verdad es que se nota el sello OCN pero desde el minuto uno Bueno, este drama ya comienza fuerte y con energía Y es algo que me ha sorprendido Que no da un minuto de parón Empieza fuerte, sigue fuerte Y durante toda la serie nos tienen velo Con giros de guiones Pero giros que no te esperas Con protagonistas, personajes que van y vienen A cada cual mejor Con historias fantásticas Luego también la emotividad El dolor La rabia que se puede generar En todo lo que nos cuenta este drama Que, bueno ¿Quién se atreve con una pequeña hipnosis así por encima Para que la gente se haga una idea De qué es The Missing the Other Side? Yo me atrevo Señor llega al día donde muertos Esperando ser encontrados Viven Y hay otro señor Que también los ve Y entre ellos van buscando cuerpos Ya está Y con eso en tu vida vería el drama, Johnny Si te cuentan eso no te lo pones No te lo pones Sí, totalmente Y eso es realidad Y yo el otro día lo hablaba con Jaime Y se le decía Digo, a mí me dicen en España Que me van a hacer una serie Con esa sinopsis Y no me la pongo Porque no me la creo Y no pasa nada Corea te dice Ven, que te voy a dar esta serie Y Johanna recomienda esa serie Y Ana Marta Johnny Yuki Y todos los que estamos aquí Nos vemos en esa serie Y estamos aquí haciendo un programa Dos horas hablando de esto Sin parar Con la sonrisa en la cara Espectacular Espectacular Como se trata Un aspecto tan durísimo Como es el hecho de De gente abandonada De cuerpos abandonados Escondidos Maltratados totalmente Y de esas personas Conviviendo en un lugar Esperando a ser encontrado Es que al final La trama es Increíblemente Fantástica Pero muy emotiva Muy dramática Y aún así Los episodios Pasan muy rápido Increíble Increíble Totalmente Lo increíble Precisamente Es que sea creíble ¿No? Porque al final Corea es lo que tiene ¿No? Que tiene esa magia Para crear guiones En base a A unas historias Que son irreales Que se sabe Por ejemplo Hotel de Luna ¿No? Que hemos hablado muchas veces De ese drama Es totalmente irreal Pero te lo cuentan De una forma Y te lo presentan Todo tan bien Que tú te llegas a creer Que eso pueda suceder De verdad Y es maravilloso La recreación Y todo lo que hay Alrededor de este drama Que no es solo Los cuerpos O las almas Que viven en este pueblo Esperando a ser encontrados Sus cadáveres Para poder Trascender E ir Suponemos al cielo Sino todo lo que hay Alrededor de cada personaje De esa búsqueda De esa locura Entre los protagonistas Y todo lo que se genera Entre ellos Que está como Muy entrelazado A mí me parece Maravilloso Que un drama Que es Increíblemente Poco creíble En sí Sea tan creíble O sea Es Viva la paradoja ¿No? Lo que pasa Es que cuando Corea Por lo menos Si a mí Me ofrece Un drama Que se Abarque el tema De la muerte Lo veo sin duda Porque los guionistas Coreanos Me han enseñado Que tiene una imaginación Espectacular Para tratar un tema Que para nosotros Es simple En el sentido De la persona Fallece Y adiós Y hasta ahí llegó Y ya depende De la creencia De cada quien Asumir que su espíritu O su alma Estaba arriba Abajo Eso ya va Con cada persona Pero acá El que nos presente No solo en este drama Sino en dramas Que nos encantan Como Goblin Como Black Que presentan El tema De la muerte Como Tomorrow El tema De la muerte Como una empresa Como se desarrolla La imaginación Del guionista Gestionando El tema De la muerte Como una empresa Con empleados Con diferentes Departamentos Con asuntos Contables Financieros Con los jefes Eso me parece Una maravilla Y ya acá Nos presentan De una forma Un tanto más Más Suave En el sentido De saber Que aunque la gente La vemos feliz En un pueblo Si están en dicha villa Es porque sus cuerpos No han aparecido Entonces Para ellos Esas almas Están muy bien Y están tranquilas Porque es un pueblo Muy bonito Incluso han entablado Relaciones familiares O sentimentales Pero también Tenemos la tragedia De los que están afuera Todavía A la espera De encontrar A sus fallecidos Porque es cierto Que cuando una persona Muere Pues es un dolor Muy grande Pero hay un cierto Alivio El saber Que tienes Un sitio Donde visitarlo Donde ir a dialogar Con él O con ella Pero cuando una persona Desaparece Años y años Y no sabes La incertidumbre De no saber Si está vivo Si está muerto Qué le ha pasado Por qué ha sufrido Creo que eso Lo que sí Le puede generar Una muerte En vida A quienes Estén esperando Esas personas Entonces Este drama Presenta un tema Que es complicado Y doloroso Pero no lo gestiona De una forma Más suave Más tranquila Pero igual Como me decía Ayer Marta La lágrima salta Sí o sí Puede que no resulte Lacrimógeno Pero que te apabulla En algún momento Te apabulla La emoción La tiene Es indiscutible Emocionante Es en todos los sentidos Porque es emocionante A nivel de acción También Porque está El aspecto policíaco Y el aspecto Muy divertido Del bromance Que hay Entre Entre el señor Más mayor Que vive en la aldea Y el chico joven Que llega A vivir con él Y es fascinante Ver las dinámicas Que hay Como dice Ana Familiares Entre los mismos Fallecidos Entre esas personas Desaparecidas Y estas dos personas Que se unen A un grupo De una forma Un poco especial Junto también Con las vidas Paralelas Que llevan Esas personas En el mundo De los vivos Entonces hay Esa diferencia Y a la vez Similitud De tratamiento De relaciones sociales Y de cómo se afectan Los comportamientos De unos con otros Y cómo se aprende Del dolor de uno Y el saber estar De uno Con los que han quedado Atrás Por así decirlo Entonces la verdad Es que es bastante Interesante verlo Y a mí sobre todo Me ha llamado la atención Cómo se ha tratado En la pérdida Y cómo los personajes Se enfrentan a ella Porque a través Del policía más joven Que ahora hablaremos De los personajes Se lleva todo Un proceso de duelo Muy difícil De gestionar Pero muy reciente Y en cambio A través del protagonista Joven Y del protagonista Más mayor Se llevan duelos De muy largo plazo De pérdida De durante muchísimo tiempo Haber estado viviendo Con ese Por qué Me ha pasado a mí Por qué me han abandonado Por qué me han dejado Por qué me he despistado Por qué ya no estás aquí Entonces es bastante Divertido En ese aspecto Porque es muy cambiante Pero a la vez Es muy duro Porque estás viendo A gente sufrir Continuamente Y la empatía Te hace ponerte En su lugar Y al final Pues la lágrima Salta Pues todo el rato Todo el rato La lágrima Puntico Salta No llorando Como una matalénica Porque paso Hemos tenido otro Pero con la lágrima Salta así Sí Lo bueno que tiene Este drama Es que Sabe en todo momento Al espectador Trasladarle el mensaje De que la muerte Es algo natural Que la muerte Vive día a día Entre nosotros Y que en cualquier momento Es menos esperado Nosotros mismos Nos podemos ir O podemos tener Una pérdida cercana Y lo hablan Con mucha naturalidad Lo cual En cierta forma Y entre comillas Al espectador Le transmite Una sensación De paz Como de decir Bueno Forma parte De la vida también Pero por otro lado Te están contando Como comenta Marta El tema de los protagonistas Y cómo lo sufren Y también Nos trasladan Esa agonía Entonces el espectador Está con las emociones Que suben y bajan Constantemente Y las historias Porque hay cada una De las historias Que son verdaderamente Emocionantes Y duras Otras son un poquito Más divertidas Y creo que también Este drama Tiene eso positivo Que es capaz De crearte mucha tensión Y de meterte En una espiral De dramatismo Y al mismo tiempo Darte pinceladas De comedia Comedia sutil Comedia Con buen ritmo No absurda En ningún momento Siempre tiene una seriedad Dentro de la comedia Para estar a la altura De lo que es el drama Y a mí eso me gusta mucho Porque consigue tener Un dinamismo Que se te hace Que el drama Fluya Y fluya Y fluya Y cuando te has dado cuenta Estás dentro Atrapado Por todo lo que te cuentan Y en un suspiro Porque además Una ventaja que tienes Que apenas son 12 capítulos Lo cual también creo Que es de agradecer Que la historia No da la sensación De que se alarga Más de lo necesario Sino que sigue las pautas Para que Lo que te quieren contar Y ya si eso En la segunda temporada Veremos Qué es lo que nos ofrecen Pero esta primera A mí me parece Un acierto total Es que es una maravilla En cuanto a eso Porque Paralelo a tres historias Principales Que podríamos decir Son la del policía Y su novia Está el señor Que busca a su hija Y también La del protagonista Tratando de saber Qué fue lo que Efectivamente pasó Con su mamá Vamos viendo Historias paralelas Aunque también está La de Tomás Que es como una intriga Y a mí me sucedía Que la primera vez Que la vi Incluso llegué a pensar Que él era como Algo malvado Que él tenía como Algo de maldad Que casi como Secuestrados a esos espíritus Pero van jugando Con el espectador De esa forma Y ya después Se va aún evidenciando Por qué Tomás Es como eso Porque lleva tanto tiempo Y nos van mostrando Historias paralelas Como ese primer niño Que desaparece Se van resolviendo Como la chica Que trabajaba En este club nocturno Y al mismo tiempo Nos van mostrando Esa realidad social De cómo Hay violencia Intrafamiliar De cómo Hay por ejemplo Lo que hablábamos De esas personas Invisibles De la sociedad En este caso La chica del club Que es después De un año Que viene alguien A denunciarla Porque simplemente A nadie le interesa De cómo hablamos También de violencia Entre pareja Entonces creo que se trata Muchos temas Respecto de la sociedad Y de cómo Sí hay policías Que se preocupan mucho Por tratar de encontrar Esas personas A las que nadie Les presta atención Y se concentra Mientras hay otras unidades Que tienen que estar Con los delitos Del día a día Hay otras unidades Que se desgastan Y incluso se frustran Por no poder Encontrar información Obviamente aquí Nos ayuda mucho La fantasía El que se comunican Con los muertos Y ayudan Y todo esto Pero ya en la labor De la vida real Sabemos que hay gente Personas que han desaparecido 10, 20 años O que nunca Las han encontrado Y esos cold case Que dicen en Estados Unidos Que se enfrían Y difícilmente Pueden encontrar La información Y así La familia Tiene que Como que Seguir la vida Incluso también Morir Y no saber nada De sus seres queridos Qué complicada Y está muy bien hilada Porque se van llevando A todos los niveles Las esferas del mundo De los vivos Las esferas Del mundo de los muertos Y además también Muy interesante A mí al menos Me gustó muchísimo La trama que se hace Con la novia del policía Que no es capaz De gestionar El haber muerto Y entonces Claro Eso también le da Un toque De vitalidad A la serie Porque No por haber fallecido Te encuentras en el lugar O sientes que estás En el lugar En el que de verdad Estás Es que como que Tiene esa sensación Y juegan muy bien Durante bastantes episodios A eso A ver Cómo gestionan O cómo Hacen que la chica Se dé cuenta De que realmente Ya ha fallecido Y sencillamente Está a la espera De que encuentren Su cuerpo Entonces me gusta mucho Cómo se trata Todo ese tema Y la emotividad Que se le da A los distintos personajes Y cómo se tratan Las emociones Y cómo van cambiando Y van subiendo de tono O van volviéndose Cada vez más bajitas Pues porque eso también Lo vemos en los personajes La chica que tú decías Del bar Una chica que Una vez que ha muerto Es cuando ha encontrado la paz Es tremendo Pero es lo que Es la historia Que nos cuentan Ese mensaje Cuando ella dice No quiero que encuentre Mi cuerpo Porque aquí estoy feliz Aquí estoy a gusto Es que se te rompe El alma Y te pones incluso En el momento De los protagonistas Cuando encuentran Esa cinta Inicialmente Que ellos como que Se hacen en los locos Y dices Hostia Es que es duro Porque igual vas A un sitio mejor O te dan a entender Que cuando trasciendes Vas al cielo Pero para ella El cielo es estar ahí Lo que llamemos ¿Cómo llamamos eso? Un limbo Un limbo Una especie de limbo Sí Una aldea A mí me ha hecho Muchas gracias Ver la aldea Me parece preciosa Además la producción De la serie Es divina Porque te pasas Del mundo de los vivos Que es Un mundo Común y corriente Un paseo Por las calles Más normales del mundo No hay nada de especial Pero de pronto Te adentras en el bosque Subes a ese campo De flores silvestres Precioso Esa aldea Tan bonita Con esas casas De madera Esos jardines En los parques De juegos Las fuentes De las que los niños juegan Es decir que La producción El momento en el que ponen El día que ponen La fotografía Y el cine Y todas las luces Esas escenas son espectaculares Y son muy mágicas Y recuerda un poco O mucho bastante A Hotel de Luna Como decía Johnny Al principio Porque tiene ese aura De mágica El espacio El aura mágico Y a mí me ha encantado La verdad Yo no sé vosotras Pero yo hasta tengo envidia De que los protagonistas Sean capaces De cruzar al otro lado Y poder Convivir con esa gente Y crear esa familia Con esa gente ¿No? Yo he llegado a un momento Que decía Joder Si yo tuviese ese don Porque al final Lo ven como un don A mí es que Te juro que me encantaría O sea Me molaría muchísimo Y luego encima Lo emotivo ¿No? De como Por ejemplo El señor mayor Que él Ve este don Como la oportunidad De ayudar A los demás Y ayudar a encontrar Los cuerpos Y a resolver Los casos Pero como también El protagonista joven Poco a poco Se le va cambiando El sembrante La idea Y lo que al principio Era Pues un simple Estafador Y como que No creía En nada de esto Como también Se empieza A involucrar Porque él mismo Se da cuenta Que forma parte De algo especial Fuera de ello Que él tenga Su propio drama Y su propio Caso Un caso muy importante Que es el eje central De la historia Porque O sea Mueve realmente Las fichas De muchos Muchos personajes Como que los entrelaza Entre todos Pero como él Incluso saca tiempo Para poder ayudar A los demás Es un crecimiento A mí es un personaje Que joder Inicialmente Me daba Me daba rabia Y coraje Ese chico Había momentos Que yo decía Tío Es que tienes Un guantazo En la cara De decir Mira tío ¿Por qué no ¿Por qué no cuentas Las cosas? ¿Por qué no le dices Al policía Que ves ayuna? ¿Por qué no le dices A esta mujer Que eres su hijo? ¿Por qué te lo callas todo? ¿Por qué pareces tonto? Pero luego le ves Cómo va creciendo Y cómo al final Forma parte De cómo él gestiona Sus emociones Y cómo él gestiona El tiempo Para poder hacer Las cosas Y dices Bueno, vale Te entiendo perfectamente Y quizás en tu lugar Yo haría lo mismo Pero al principio Tiene una leche bien dada No sé si soy el único Que lo ha pensado Pero ahora Me sacaba de mis casillas Tío Yo hasta el actor No lo había visto nunca Y me han costado Me he tenido que reconciliar Con él Y no lo conocía Fíjate lo que te digo Yo lo vi hace un tiempo En una película Que se llama En Frontline Muy buena Sobre la guerra de Corea Tremenda película Ahí fue Y me lo vengo a encontrar Después cuando oí Missing the other side Y bueno Por ahí Tiene como apariciones Pero creo que Identificable En esa película Y en este drama Más en eso Pero es que se habla Como lo interesante De estos personajes Como el El señor Los dos que podían Ver a esta aldea Es un poco Frustrante Saber que cruzan Un umbral Y tienen una aldea Cálida Amable Como ese tipo De pueblo En el que cualquiera Quisiera vivir En el que hay Como tranquilidad Los niños salen La gente comparte Y vuelven a cruzar El umbral Y se tienen que encontrar Con la realidad De cómo funciona el mundo Y también con la dualidad De saber que Aunque los espíritus Que están del otro lado Están felices Pues de este lado La realidad es que Sus cuerpos Uno no sabemos No sabemos ni por qué Se murieron Ni quién los mató Porque a la hora La verdad es casi como Que todo se evidencia Que fueron asesinados No que hubiese sido Muerte natural Y también el saber Que sus cuerpos Están por ahí Dando vueltas Sobre todo el de la mamá O el policía Que ya llevan tantos años En ese pueblo Es como una dualidad De sentimientos Por un lado Te sientes alegre De ver Que están en un sitio Cómodo No como en el limbo Purgatorio Que de pronto Uno ha leído Pero también es saber Que su cuerpo Como tal O que no se les ha hecho Justicia A quienes los hayan asesinado ¿Qué tiene eso? Tiene eso Tiene un diseño De producción perfecto El querer ver Una segunda Tercera Una tercera temporada Una cuarta Una quinta A mí yo me lo vería todo O sea si a mí cada año Me das seis episodios De Missy Felicidad O sea es como Volver a casa Ver seis episodios Y sigue Y sigue en dramática El director A ti ya de por sí Te gustaba bastante Porque es el mismo De Insider De Insider Sí, sí Está muy bien montado Está muy bien montado Johnny Porque tú mismo lo decías Es que me he enganchado Sí, sí Yo me he metido Una maratón Ya sabéis que yo tengo Muy poco tiempo Últimamente Y más en estas fechas Os imaginaros Lo que es la hostelería Y yo Llegaba a casa A las doce de la noche De trabajar en dos sitios Y pese a tener que madrugar De un capítulo No me lo quita nadie Pero es que a veces era Tío, no puedo con uno Necesito otro ¿Sabes? Porque te deja Eso encima Hace muy bien los cierres Porque los cierres Son de esos Que te dejan En el último segundo Con la intriga Que luego Igual al siguiente capítulo Se resuelve En un diálogo De dos palabras Y ahí no ha pasado nada Pero Joder Te deja tan Con la intriga Que tienes que seguir viendo Y creo que lo hacen muy bien Lo que es el ritmo De cada capítulo Cada capítulo Tiene un ritmo Que es espléndido O sea A mí me ha resultado Muy fluido Muy fluido Muy fluido Y es algo que muchas veces Y suele pasar a menudo Que estás viendo un drama Y estás haciendo igual Otras cosas Estás viendo el móvil Pero aquí no Aquí la sensación de Es que si me pierdo Un segundo Un diálogo Una escena Me da la sensación Que me voy a perder Algo importante Entonces estás ahí Con los ojos como búhos Así Intentando no perderte nada Y creo que eso También es un gran acierto Tanto de guión Como de dirección Y los protagonistas Que vamos Son fantásticos Todos Es que los niños Siempre lo decimos Que los niños en Corea Actúan Vamos De mil maravillas Y aquí aparecen Varios niños Bueno Se me ocurre ahora Me vienen a la mente Tres Que es la versión Joven del protagonista El primer niño Del primer caso Y John So Que es el que vive En la aldea Y hostia tío Pero 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 que niños O sea Maravilloso Lo que hacen esos Bueno yo lloré Y ya el primer capítulo Yo con el niño Corriendo por el prado En busca de su madre Yo empiezo a llorar Como una magdalena Que dices Increíble Como un chaval Puede interpretar así La verdad Es que yo no sé Cómo se lo gestionan Pero lo hacen Absolutamente de lujo Y muchos de este elenco Lo hemos visto Porque es verdad Que te suena Pero luego No lo hemos visto tanto Y eso también es algo Que a mí me ha marcado muchísimo Porque yo como os decía Al prota Yo al prota no lo conocía A Koso Obviamente A Hugh Jung-ho Que es el actor más mayor Ese señor Ha hecho 700 Mil millones de cosas Y es un genio Pero tengo que decir Que como en esta serie Yo no lo había visto Venirse abajo Subir arriba Llorar Gritar Reír de la emoción De la alegría Está en todos En todos los planos Porque hay un momento Ya para el final De la temporada Que este señor Está tumbado en el suelo Y se te rompe el corazón Y hay otro momento Que está cogiendo A los perrillos fuera Y lo más adorable Que has visto en tu vida Es decir Que son sentimientos Continuamente Distintos Encontrar De una persona Que está siempre Con una intensidad Y con una tensión Tremenda Y aquí el actor Se debe notar las tablas Pero está rodeado De mucha gente joven Y bastante novel Dentro de De lo que estamos Hablando A mí es un personaje Que me da Mucha ternura Hay dos momentos Que a mí Bueno en general Todo el desarrollo De este personaje Me parece fantástico Por lo que hace Porque como tiene Su lucha interna Su propio fantasma Su mochila Y nunca mejor dicho Lo de la mochila Vive pues En la penuria máxima Dentro de culpabilidad Porque se siente culpable Por lo que sucedió Con su niña Pero como saca Ese coraje Para ayudar a los demás Y tener siempre Palabras de agradecimiento Y sonrisas Y hay dos escenas Para mí Que me reventaron El alma Sobre todo Que es la escena Del parque De atracciones Cuando desaparece La niña Y otra Cuando están en el portal De entrada De la aldea Todo lleno de luces Y él dice ¿Por qué todavía No me traes a mi hija? ¿Por qué todavía No traes a alguien Que la conozca? Me parece injusto Me parece súper injusto Y le ves La interpretación Y se te parte el alma Dices Madre mía Pues sí Es totalmente injusto ¿Sabes? Bueno Ya lo demás Tiramos para adelante Porque Y es que representa Casi Hasta sucesos reales Porque me hizo acordar De un Presentador De un programa Muy importante En Estados Unidos Que ayudaba A buscar gente Desaparecida Y que él Creó ese programa A raíz de que Su hijo Desapareció Cuando tenía Como ocho años Y pasaban Y pasaban Y pasaban Los años Y el señor Envejecía Con el programa Y ayudó Y ayudó a encontrar Muchísima gente Muchísimos niños Pero el hijo De él No aparecía Hasta donde yo supe Nunca apareció Entonces era como Esa labor De tratar de ayudar A que otros Suplan el dolor Que yo no estoy Pudiendo suplir Pero de cierto modo Su tragedia O creó en alguien La necesidad De poder ayudar A otros Y lo que hemos visto En muchos casos Entonces Hay ciertos aspectos Del drama Que no están Para nada Alejados De la realidad Como por ejemplo También en el caso Del policía Y la novia Esa situación De nos peleamos Y el orgullo No nos deja Como preocuparnos El uno por el otro Sino que Ah, bueno Se puso de mal genio O se molestó Entonces Nada, pues no le voy A poner atención Y me concentro en mi trabajo Y pasan los días Y las semanas Y ya no sé nada De la persona Pero como que Sigo dejando de lado Porque sé que va a parecer Como que nunca Es como esas personas Cuando pasa una tragedia Dicen Yo nunca pensé Que me pudiera pasar a mí Pero resulta Que a cualquiera Nos puede pasar Y eso sucede Con este policía Que como que La tenía tan segura En cuanto a esa relación Que iba a ser como siempre Que siempre ella iba a estar ahí Y en el momento En que ella no está Si ella no puede Gestionar su muerte Él no puede gestionar La desaparición Y sigue siendo Muy terco Muy terco De no tratarla Como una persona fallecida Y menos desaparecida Sino en un inicio Como una persona molesta Hasta que ya más o menos Irrumpe en el apartamento Y ve todas estas Como elementos Que indican Que no fue Que ella se hubiese ido De manera voluntaria Sino que algo sucedió Y me parecía terrible El hecho de De cómo Ese orgullo Nos deja Pasar a las personas Pasar y pasar Y cuando nos damos cuenta De pronto ya no están Es duro Pones en esa situación De tener una discusión Con alguien Que pasen los días Que no habláis Y de repente Saber Que esa persona Ha desaparecido Os ha ido para siempre Esa sensación De culpabilidad O sea Se te queda para siempre El Y si hubiese hecho esto Y si no Me hubiese O sea Y si me hubiese Comido el orgullo Y si no hubiese En vez de quedarme quito Hubiese hecho algo Hubiesen cambiado las cosas Todavía estaré aquí O sea Eso es una carga Que llevas durante Absolutamente Toda la vida Y Me gusta mucho El desarrollo del policía Porque inicialmente Nos lo presentan Como un gilipollas Esto es así Cuando tienen El caso de la niña Que han encontrado El cadáver En la máquina de hielo Él como Una víctima Nada Sin más Para mí es solo una víctima Y luego va cambiando mucho A raíz de que él lo vive Es precisamente Él tiene que vivir Esa angustia Y tiene que vivir La pérdida Para darse cuenta Que la vida de todos Valen por igual Porque el sufrimiento De las personas El que tú tienes Lo tiene también otra Y creo que el crecimiento Del personaje Es fabuloso Y el cómo Se involucra cada vez Más, más, más Y hay una escena Por ejemplo En la galería de arte Cuando él está Ya han pasado los días Ha encontrado pistas Pero las pistas Nunca le llevan A ningún sitio Le han incluso Intentado estafar Cuando él mira la foto Y se echa a llorar Rompe a llorar En la galería Ese momento Ese sitio Donde le pidió matrimonio O sea Yo así estaba Así Pero tapándome la cara Porque no dejaba De caer lágrimas Y yo Tío Johnny para allá ¿Sabes? Que joder Que no es para tanto Pero sí Si es para tanto Por favor Es súper emotivo Todo eso Y luego Y luego Te estás partiendo El culo Y dices Los personajes En esta serie Se construyen Y se deconstruyen Continuamente Y el caso Del policía Es quizás El más claro De todos Porque lo que tú dices Te lo presentan Como un gilipollas Que tú dices Tío Si es que tienes Dos guantazos A ver si te lo diese Alguien pronto Y te ponen En el mapa Pero es que Esa falta de empatía Y también Ese propio escudo Que se genera En las personas También yo entiendo Que es una profesión Muy complicada Y que tú también Mentalmente Te tienes que defender De alguna forma Y creo que El personaje Luego demuestra Que tiene mucho fondo De armario Mucha empatía Es un personaje Realmente sensible Y que es su forma También de protegerse Y me gusta mucho Que se muestre Y que se muestre eso Y que el personaje Pueda reír Pueda llorar a madre Se enfade Tenga esperanza Luego se venga abajo Porque al final Es una montaña rusa De emociones Y normalmente Las series No se preocupan En mostrarnos Estas cosas Y esto es algo Que nosotros aquí decimos Y esto es como Decirle a alguien Que lo sabe Porque todos aquí Lo sabemos Lo vivimos Y lo disfrutamos Con las series Pero por si alguien nuevo Nos está escuchando En algún momento Esto no pasa En una serie americana Esto no pasa En una serie rusa Esto no pasa En una serie sueca No pasa En una serie española Los personajes No se reconstruyen De la forma En la que lo hacen Los coreanos Totalmente No se atreven ¿Cuántas veces Hemos visto personajes Masculinos llorar Exponerse De esta forma Imposible Eso no se ve No se ve Por desgracia Por eso nos llena Tanto Estas producciones Las producciones Coreanas De sí Porque no solo Estamos viendo Una historia Sino estamos viendo Historias Estamos viendo Las historias De los personajes Estamos viendo Historias de los protagonistas La historia Del mundo Que les rodea Y eso es algo Que llena mucho Le da mucho Mucho empaque A un drama Le da mucho Mucha vida A un drama No solo Vives una historia Sino que dentro De la historia Tienes muchas más historias Y eso es maravilloso Y es algo Que engancha totalmente Y es verdad Además porque Regularmente Nos han vendido La imagen Que el hombre No llora Que el hombre No sufre Que el hombre No debe mostrarse débil Que el hombre Siempre tiene que ser fuerte Y aguantar todo Entonces ver producciones Dramas o películas En las que hombres No importa la edad La condición social Si caen Caen de rodillas Al suelo Y si sufren Y si se destruyen Y tienen que volver A levantarse Pues obviamente Emociona mucho Estamos un poco Acostumbrados A que las mujeres Somos mayoronas Pero ver a un hombre Como tan destruido Por algo tan personal Como la relación De pareja Como la pérdida De un hijo Como esta relación De pérdida También con padres O con abuelos Obviamente Ese tipo de cosas Pegan mucho Y si tenemos actores Que son tan buenos Intérpretes Y nos transmiten De una forma Tan clara Los sentimientos Y acá también Lo hemos dicho 50 veces De cómo estos actores Sin importar Si son muy jóvenes O niños O ya siendo señores Adultos Los veteranos De la actuación Como por ejemplo El abuelo de Navillera Nos transmiten Nos transmiten Tantos sentimientos Entonces es Es innegable Que un tipo de historia En el que también El tema principal Sea ya de por sí Complejo Como lo es la muerte Pues nos meta De lleno En una historia Y nos conmueva Y nos conmueva Nos conmueva muchísimo Ese tipo Tal vez En otras sociedades O los actores No tienen la misma capacidad O no están acostumbrados Los guionistas A mostrar Los personajes masculinos De esa forma Mira Esto Quien dijo aquello De los hombres Que no lloran En su puta vida Ha visto un key drama De verdad Porque yo Y lo necesita ver Y lo necesita ver Y lo necesita ver Lo raro es que yo no llore Eso es lo raro Yo que vea un drama Y no llore Es lo extrañamente ya Decir Aquí algo está pasando Johnny Estás muy mal Porque lo normal Es que Ya no te digo Todos los capítulos Pero tío A mí me pones Una escenita Así un poco sentimental Como son ellos Los coreanos Tío La escena del perro Cuando está acarizando El perro Que lo toman como loco Y él No, pero no ves el perro Que está aquí Es una tontería Que en verdad Te está riendo Porque Pero claro Te cuenta la historia Del perro Que hasta se molestan En contarte la historia Del perro Y a mí A mí se te cambia la cara Ya pasas de reír A decir Ay, qué bonito Y entonces Lloras, tío Pero si es lo normal Así que nada Tío El que dijo esa frase Tú eres un tío Que necesita ver Qué dramas Totalmente Yo diría que sí Que suponga dos Porque como uno Solo nos va a engancharse Vamos a hacer una cosa Como la serie Nos ha gustado tantísimo Y tiene tantas escenas chulas Y pienso que quizás Podemos hacer Una escena Con la que nos hemos reído Muchísimo Y luego pensar en una Que nos ha tocado el cocoro Vamos a empezar Por lo divertido Y luego ya si eso Hablamos de momentos especiales Venga, Johnny Yo tengo una ya Yo la tengo en la cabeza Sí Momento En el que Entra por la puerta En el que puede entrar A la aldea Este chico Armado Con un paraguas Que se le nota Que es un poquito Pues que le gustan Los chicos Pero está Mudo agresivo ¿Qué coño hago aquí? ¿Quiénes sois vosotros? Alejaros No me hagáis daño Y de repente Aparece Tomás Y se le ilumina La cara Tomás Ahí con ese Porque eso siempre No lo ponen Cuando nos quieren mostrar Que un personaje Se ha enamorado De otro Este personaje Brilla con luz propia Y tú le ves Como a este hombre Agresivo Con el paraguas Se le cambia la cara Y dice Uy ¿Y esto qué es? Me encanta Y yo me empezaba a reír Porque digo Madre mía Que estenón Porque es un estenón Y me ha hecho Mucha mucha gracia Luego toda la conversación Que tienen ellos dos Tomando el té Que vamos Que vamos Le tiran los trastos A Tomás De una cosa Que yo no he podido Pararme de reír Pero como una magdalena O sea yo me reía Mogollón Y luego una Que me emocionó mucho Pues recuerdo Por ser la primera La primera escena Que a mí me emocionó Y a mí me hizo llorar Ya fue en el capítulo 1 Cuando precisamente El primer niño Desaparecido Que se le ve Todo este teje maneje Cuando el protagonista Todavía no cree en esto Y él intenta Por todos los medios Llevarse a ese niño De la aldea Cuando al final Él Es consciente De lo que realmente sucede Y ya por última instancia Encuentra en el cadáver De niño Y le da la última oportunidad De ver a su madre Y como él corre Por el prado Y justo desaparece Porque han encontrado Su cuerpo Tío yo Llorando Llorando Pero vamos Modo croqueta Tapadito con la sábana Abrazando al gato Llorando Mogollón Y creo que Si ya Una serie Que te está Haciendo presentación De personajes Y de una historia Tan compleja Ya en un capítulo Es capaz De darte esa sensación Es que es un drama Bien parido Y viva la madre Que os parió Y así de claro Johanna El favorito Momento más divertido Que te recuerdes con cariño Escena divertida La de los perritos Así me hizo Mucha gracia Sobre todo Me gusta Porque involucraron El tema De los animales Entonces también Como explicaban Como esta mamá De los perritos Pese a que ya no está Pues lo seguía acompañando Y sus bebés Si la seguían viendo Y estaba con ellos Entonces como no solamente Esta aldea mágica Involucraba a los seres humanos Sino también a los animales Entonces me gustó mucho Porque si el muchacho Haciendo toda la demanda Y que estaba acariciando A la mamá de los perritos Y el policía Lo miraba como Más o menos Eso le ayudó A que lo descartaran Como sospechoso Mientras el señor Que era el buscador principal También lo miraba Como de reojo Que no sabía Ni qué decir Ni qué hacer Y una que otra Interacción que tenían Entre los dos Entre el joven Y entre el señor mayor Cuando estaban como juntos Durmiendo Bueno había uno Que otro diálogo Uno que otro momento Que la verdad Lo hace uno como Relajar de la tensión De las historias Porque se reía uno Con lo que ellos vivían Y escenas bonitas O que me hayan conmovido Dos Cuando están en la aldea De noche Y la chica Hace una serie De linternas Para arrojar Los deseos al cielo A mí las escenas De linternas En las producciones asiáticas Siempre me han fascinado Siempre Chinas, japonesas Lo que sea Pero esas escenas De linternas Me parecen preciosas Esa iluminación En el cielo Y eso De los deseos Al cielo Y de todo lo que Anhelamos Que pueda suceder Y la escena En la que está Ella con el novio Sentados en ese campo De flores Porque La escena es muy triste Es muy dramática Es muy dolorosa Porque están los dos El uno al lado del otro Están hablando El uno con el otro Pero no se están oyendo Lo que dice el uno Del otro Entonces es muy triste Por lo que está sucediendo Pero en vez de marcarlo En un tono oscuro Gris o dramático El director Lo pone en un campo De flores Con mucha luz Con ese cielo azul La montaña de atrás Contrasta con el verde Del paso Entonces me pareció Preciosa Porque toda esa carga Emocional que tenía Digamos de cierto modo Se matizaba Por la iluminación Y la fotografía Que pusieron de fondo Y es muy triste Porque en un momento dado Es como que estás hablando Y hablando Y hablando Pero no puedes escuchar Lo que el otro Te quiere decir O no sabes Si te están escuchando Me parece que ahí Como que el policía Se acababa bastante Porque también En la En la En la Esta de los cuadros Me olvido ahora ¿Cómo se llama? El museo La galería La galería Cuando recordaba La propuesta de matrimonio Pues como que se destruía Pero creo que también En ese campo De flores ya de rodillas A mí me parecía tremenda Esa escena Esa escena así Me conmovió Es que es la historia Que más me gusta Entonces creo que Me conmovió muchísimo Es una historia Es una historia Maravillosa Es una historia Epiquísima Súper triste Es la historia Más triste A nivel romántico Porque no han contado Muchísimo tiempo Porque No llegamos a disfrutarla Es peor que Romeo y Julieta O sea Peor que Romeo y Julieta Porque tú sabes Que Romeo y Julieta La van a endiñar Pero coño Te dan un margen Estás viendo una peli Y tienes dos horas De romance juntos A que es que Desde el inicio Sabes que esto No puede ser O sea Es más doloroso Que Romeo y Julieta Y hablo de Romeo y Julieta Pues porque soy un curso Siempre Empretenido Pero no olvidemos Que el amor de Romeo y Julieta Dejó muchas muertes De por medio O sea Que tan romántica No era Aquí lo único Que conocemos De su romance Son los recuerdos De ella Y las fotos Y el collar Lo del collar Es precioso Es tremendo Cuando aparece ahí Vestido De oficial Y le regala Ese pedazo De oficial Ah tío Es que Mira mira Pelos como escarpia Está elegante Es que La cosa se muestra Que él era como El todopoderoso Que a nada le temía Que siempre llevaba La batuta Y cuando llega A proponerle matrimonio Está más o menos Temblando de los nervios Obviamente O sea Todo ese tipo de cosas Te van como Partiendo el alma A lo largo Del drama Totalmente Y yo tengo Dos escenas Bueno Hay una que no quiero decir Porque ya es Hacia el final del drama Y voy a esperar A que todo el mundo La haya podido ver Pero tiene que ver Con el señor mayor Quien lo haya visto Sabe la escena que es Están en mitad De la Con el acantilado Mirando a Aldea Esa escena para mí Es Brutal Porque el personaje Además es que el actor Hace un momento Tiene un momento Crucial y impactante Totalmente Y me quedo Con una escena Que es la de Cuando le regala Tomase la bicicleta A las chicas Y monta en bici Esa escena me parece Es muy bonita Y es muy triste A la vez Por todo lo que Por todo lo que implica Pero como que se ve El tratamiento Y el cariño Que mismo hay En la aldea Y ese sentimiento Familiar Y de intentar Darle a alguien Un deseo O hacer que se sienta bien Y me gusta muchísimo Todo lo que Es que realmente Ese personaje Es quizá Bueno es trascendental Porque la verdad Que la serie Hay durante momentos Episodios ¿No? El de la chica Que trabaja En el pub Parece que no es importante Pero al final Se te queda Hay un personaje Que se te queda Ahí de fondo Que lo tienes guardado Lo hemos mencionado Bastante Lo mismo pasa Con el detective O lo mismo pasa Con el Con el chico mayor Que va por toda la El hermano menor Exactamente O ese que aparece Al inicio Que anda como en bata Y está en una piscina También tiene como Su cuento Detrás De De saber Cómo Cómo desapareció Del mundo De los vivos Y el personaje Que no hemos hablado De él Y que yo tengo Muchísimas ganas De ver Cómo va Cómo va a evolucionar Es la amiga Es la chica Más jovencita Que está protagonizada Por Anso He Que es Lee Yuña Esa chica Que Tiene la tienda De empeño Que luego Va a un crack En informática ¿No? Una chica Súper inteligente Y la ves En la serie Y ves que Es necesaria Que es pivotante Totalmente Porque va consiguiendo Recuperar Información Que es crucial Para los casos Y tengo Muchas ganas De ver Cómo se va a dar La segunda temporada De esta chica Porque La hemos visto Cuatro veces Contada en Dramaland En cine coreano Entren a Busan Pero aquí Este año En 39 Y la primera Y la segunda temporada De Missing Yo creo que es la que La van a poner a ella Un poquito más En el mapa A mí es mi Es mi personaje favorito O sea Esta chica Es capaz de hacer Absolutamente De todo Se hereda Hereda Entre comillas Se queda con un negocio Y lo hace subir Como la espuma Es capaz De reventarte En videojuegos En momento Cuando está En el ciber Que es una crack Jugando Te hace de espía Que es impresionante Te hace de policía Te hace de ciber De ciber Hacke Y además Es un apoyo Constante Para Para ellos Está O sea Necesitas A una chica Así en tu vida ¿Vale? Necesitas Alguien así en tu vida Yo siempre en mi equipo Y es mi personaje favorito Porque además Yo me he reído mucho Con ella Pero también He sufrido Bastante veces Con ella Sobre todo La escena del secuestro Yo ya me esperaba Lo peor Yo Ay madre mía Santo Dios Ya lo que me faltaba Para meter más chicha A mi corazón destruido Y a mí me ha encantado Es mi personaje favorito Ya que siempre decimos Cuál es el que más nos gusta Ella sin duda Ha sido mi personaje Y ya dejemos de lado Al otro amigo Al otro amigo Que pensamos Que iban a ser Como los tres mosqueteros Al lado de la A lo largo de la historia Y termina desapareciendo Relativamente temprano Y ahí ya te van Como cortando Un pedazo de alma Porque se veían Como tan unidos Compartiendo esto De ser huérfanos Por lo menos Con el protagonista De cómo la chica Se involucra con ellos Les da como Esta especie de pulsera Que los une como amigos Entonces ya Ahí el drama Comienza a mostrarte Cómo la realidad Pega muy duro Y es que No te encariñes Con los personajes Porque pueden ir desapareciendo Eso es algo Que me ha gustado Mucho del drama Y por eso Yo de hecho He tenido miedo Durante todo el drama Porque no sabes Lo que esperarte Precisamente Por cosas Como comenta Johanna Que un personaje Que tú inicialmente Lo ves Que va a ser Súper importante En la trama Además le dan Unas escenas En la que enseguida Te llega Es un personaje Que enseguida Te llega Y te cae bien Y te gusta Cómo es la relación Y de repente Zasca A tomar por culo Y gente de la aldea Que también Desaparece Y dices Hostia No me esperaba yo esto Es un drama Que hay que tenerle Respeto Porque a la mínima Te la lía Cuando tú pensabas Que no podía suceder Algo Sucede Y es algo Que creo que está Muy bien llevado Porque le da Esa tensión Al espectador Que es lo que También necesitas Para que te enganche Un drama Así que Es que está todo bien En esta serie La verdad es que Lo saben hacer todo bien Las pinceladas De los giros de guión Cuando menos te lo esperas Que de repente En el capítulo 8 Que ya Ya van más de la mitad Te meten Ahí un flashback Que es un flashback Y cómo te cambia la serie Cómo dices Oh Perdona Yo esto no me lo esperaba Yo creo que es genial El cómo lo llevan Es Es que Es maravilloso Y esos villanos Que odias Los villanos Porque nos muestran A ese primer villano Que es el padrastro Totalmente detestable O sea Aparece un capítulo Y ya lo estás odiando Con el alma A este villano Que es el que secuestra Y mata a las mujeres Y cuando te das cuenta Hasta dónde pudo llegar Su maldad Pues bueno Ya lo odias Hasta más no poder Y este hombre Involucrado Con la empresa De la abuela Que viene a tejer Toda esta telaraña De muertes Y lo que le decían Por la ambición De una persona Acaba con tantos Y por qué no Simplemente hacía Unas pruebas De ADN En vez de comenzar A eliminar Y eliminar gente Y todo lo veía Era como obstáculos Y lo que decía El prota Es que el prota Policía Es un sociópata Entonces obviamente No tiene ni cinco De empatía Con nadie Simplemente es un objetivo Y el tipo No llevaba Ni uno Ni dos años Sino como 20 años Con el objetivo De quedarse con las cosas Pero no le importa Cuánta gente Se tenga que llevar Por delante Entonces como que También nos muestra Esa maldad Los diferentes tipos De maldad humana Que ya hemos visto En otro drama Entonces está El más asesino A sueldo O el asesino Inteligente Sí, aquí están todos O ese psicópata O ese Bueno, en fin De todo un poco así Que también nos muestra Todo eso que detestamos De lo que hay afuera Ana, el otro día me decía Para añadir a la categoría Para cuando hagamos el programa Del top El día 10 Ese típico drama De no me lo esperaba Y he acabado Enamorado Prendado Esto va a estar en el top De mi vida Volvería a ver Missing the other side Una y otra vez Gracias porque hay Segunda temporada A mí me ha pasado eso totalmente Sé que no es del 2022 Pero me va a dar igual Porque al top Lo hago yo Y digo que hay Te dejamos Te dejamos Vendernos conejo por libre No te preocupes Totalmente A ti no te decimos nada Por la cuenta que nos trae Es que es tremendo Pero es verdad Que hay drama así Hay drama que No te lo vas a esperar Que no lo tenías pensado ¿Ves? Porque ¿Cuántas veces No nos pasa Que vamos con el ritmo Frenético de drama De hay que ver Hay que ver Ha salido No llego Ahora tengo que ver Lo otro Pero no tengo tantas ganas Pero venga Que hace mucho Que no veo un histórico El otro día Lo otro día decíamos Joana y yo Hace un momento Que no lo hemos visto Ya tocó un histórico Llevamos un año De thrillers Que no lo salta un galgo Yo todavía Tengo pendiente De Bloody Hearth Yo tampoco lo he visto El histórico De Jan Huck Que ya sabéis yo Que drama Que saca Jan Huck O película que saca Yo lo tengo que ver Sí o sí Y todavía lo tengo pendiente O sea Para que veáis O sea Es que es una locura Lo que se estrena ¿Cuánto se estrena? Que vamos A casi 10 dramas Por semana Es imposible Seguirle el ritmo Pues mira En 2022 Hablamos de uno De 2020 Hay que meterlo En el top Se mete en el top Marta No pasa nada Y Jan Huck Que estrenó drama Y dos películas Que tampoco he visto De este año A ver si alcanzo A ver aunque sea Una de las dos películas Entonces Sí Hacen demasiado Demasiados Demasiados Trabajos Y si por ahí Se te cruza uno Que te gusta mucho Y comienzas a repetirlo Pues ni modos Es que ese ritmo frenético El que habla Marta Agota Del estar Del tratar De estar al día Con todo lo que sale Con todo lo que referencia Porque está siendo sonado Porque está siendo muy comentado No De verdad que hay momentos En que la vida como tal No te da O la cabeza tampoco te da Como para meterse en esto Si no a veces quieres Es como meterte en algo Sobre seguro Repetir algo Que ya hayas visto O algo de otros años Que tienes como ahí pendiente Para ver Entonces Yo ahora tengo que ponerme Con 21 25 Que ya ves Que es de inicios de año De inicios de año Y ahora Ahora Cuando me voy a poner Casi un año después Para Para hacer un especial de él En otro programa De podcast Y dices Madre de Dios hermoso Si es que no da la vida No puedes No, no Este es Pero Eh Yo creo que nos encanta O sea Esto es como el dicho De esa zona con gusto No pica Pues exactamente Porque al final Creo que a todos nos sucede No soy el único Que es nuestra zona de confort El llegar a casa Después de un día duro O una semana dura O de lo que sea Porque tienes tus propios problemas Porque tienes la cabeza Como un bombo Por lo que sea Ese momento de paz De enfrentarte Frente al televisor Y ponerte un drama Y adentrarte en la historia Que te están contando Sea cual sea Yo creo que esa zona de confort Eso que nos da Los key dramas Y por eso Para nosotros Es algo tan único Y tan mágico Yo creo que Vamos No le pido Nada más al mundo Que nunca me falte Un key drama Que ver Así que se acumulan Mejor Así nunca me van a faltar Para verlo Siempre voy a tener alguno Yoni No, no, no Como dice Yuki Se nos atraviesan también Las producciones Por ejemplo Chinas Que estaba yo ahorita Con el amor Entre el hada Y el demonio Que son 36 capítulos O las producciones japonesas O en mi caso Las de India Que tampoco las puedo dejar de lado Pues bueno O sea Es que no No le da una de donde Pero Mis escorpión Mis escorpión Ese matrimonio Va a durar toda la vida Hazme caso No hay mayor pegamento Que un key drama Por favor Ojalá Ojalá Yo encuentre un amor así Te lo juro Así que Y encima Además este año He viajado a Corea Estoy empezando A ponerme celoso El 2022 Voy a hacer una pregunta Porque la semana que viene A lo mejor Se nos olvida O se nos va a ir de tiempo Casi según La semana que viene Miento La semana que viene No tenemos programa Ya nos vamos directamente Al 10 Porque Ana estaba diciendo Que ella tiene pelis atrasadas Ana Lo mismo que vamos a hacer Top De pelis O sea de series Vamos a hacer top De cine Top de películas El jueves Día 12 Entonces Si tenéis tiempo Para ver alguna cosilla Entre medias Pues va a estar guay Porque vamos a dar un repaso Y también nos va a servir Para ver Qué hemos visto Y qué no hemos visto Y qué no hemos dejado En el tintero Porque han salido Muchísimas cosas geniales Y ese programa También va a estar muy chulo El temato El día 12 Pero va a estar guay Voy a sacar una lista También de pelis Que hemos visto Que vamos a ver Lo pongo Con los canales Y eso A ver si entre todas Conseguimos ver alguna cosita Decibel Está recién puesta Y tengo un montón de ganas De verla ¿Dónde? Así que ¿Dónde está Decibel? Está recién puesta Recién puesta ¿Te pasa por ti? Decibel La quiero ver Porque Legion Sub De Villano A mí siempre Me ha dado la vida Porque creo que El villano A ver He intentado No enterarme Mucho de la trama Pero yo creo Que hace de villano Villano Y a mí de villano Legion Sub Me mola mucho Pues nada Mira HiTV por ejemplo ¿Ves? Pues ya lo tienes Así que hay que pasarse Por Discord Hay que pasarse Por Twitter Y hay que venir El jueves A ver qué película Joana El jueves Tenemos Bueno Pues ya Finalizando año Y en el stand De que tenemos Cosas pendientes De tres años Por ver Entonces tenemos Happy New Year Que es del año pasado Tenemos a Ali Dunwood Bueno De esas no tengo Así como Mucha referencia Sé que se relaciona Con los empleados Y los huéspedes De un hotel Como en este momento De finalización del año Está nuestra querida Parca Está Kanha Neul Está nuestra adorada Miss Baek Y otros más Creo que también Está la chica De Bitwing Lords Sí Happy New Year Tiene un elenco Tiene un elenco Es un peligulón Por favor Tiene un elenco Muy chulo Es un estilo De De pequeñas Si no la recuerdo mal De pequeñas historias De amor Eh Muy tipo Es muy loco ¿No? Sí Un poquito Lo Factuali De eso De que te cuentan Diferentes historias De amor Y bueno Ya sabéis Que yo Lo Factuali Pues es una película Que no pueden faltar En mis navidades O sea Es la película inglesa Que nunca puede faltar En mis navidades Pues esta Happy New Year Se puede decir Que casi es Igual Es de verla en navidades Y disfrutarla Y es maravillosa Sí Es muy bonita Y ahí salen Y salen actores Que vamos Que casi son familia nuestra Porque lo vemos todos los días En cualquier producto Entonces Es muy chulo Es muy chula Sí Merece la pena Así que el juego Vamos a ver esa Para terminar el año Con una sonrisa enorme Enorme Y nos vamos a dejar un margen Para poder Pasar el año nuevo Como Dios manda Comernos la uva Sin atragantarnos Que los reyes nos traigan Muchas cosas Y ya el top Así que lo que sí os invito Es a que votéis Que tanto Johnny Como desde el perfil de Twitter De la revista Y de Dramaland Hemos subido el formulario Ese formulario que tenéis ahora Que estamos ya rondando Para hacer el top Tiene 100 series Joana me pasó un listado De 186 series del 2022 186 Sacando las grandes Grandes de 100 y 120 capítulos Exactamente Yo de ahí he recortado Hasta 100 Probablemente a lo mejor He quitado alguna Sin saberlo Que alguien haya visto O que le haya llamado la atención Pero bueno He intentado sacar Lo que menos me ha sonado De todo lo que es Twitter Este 2022 Hay 100 De ahí vamos a sacar Las 25 más votadas El día 31 Corto esa votación Saco las 25 más votadas Y hasta el día 8 Desde el día 1 Hasta el día 8 Vamos a estar votando El top General de todo Y luego aquí A machete El día 10 Por el 1 El 2 El 3 El ni fu ni fa El ni por todo lo del mundo Y todas las categorías Que se nos ocurran Sobre la marcha Así que eso va a ser Vamos El programa anterior Fue muy divertido Fue muy divertido El conocer cuál Que fue Vincenzo Vincenzo fue el ganador Del año pasado Para la gente Y luego El haber Cómo coincidía Con nuestros propios Tops Si andábamos ahí Parejos Era muy divertido 183 O sea Ojo al dato 183 Series coreanas En un año Y todavía Falta Una semana Bueno menos de una semana Para que acabe el año Y todavía Se van a estrenar Series Que estamos esperando Como agua de mayo Por ejemplo Se me ocurre La de La de Island O sea Yo creo La de Island Para terminar el año A lo gordo Y a lo grande ¿Sabes? Chao en wo De sorcista Hola Como diría Laura Soy el único cura Que me deje dar una hostia Es que realmente Es otra cosa Que estuvimos hablando Joana y yo el otro día Por ejemplo He dejado Connect Dentro del listado De series E incluso he dejado The Glory Pero el año que viene Volveré a ponerla Porque las series Que se estrenan En diciembre No da la vida Y entonces hemos pensado En hacer De diciembre A noviembre Es decir Utilizar Ese diciembre Para el año que viene Porque si no Es que no nos da tiempo A verla Porque yo por ejemplo He vuelto a pensar En Orbit of Summer En The Bad and Crazy Y The Silent Sea Que son justo De finales del año pasado Y a mí me digo ¿Por qué yo Bad and Crazy El año pasado La metía en el top? Porque había visto Cuatro El primer Orbit of Summer Para mí Entra dentro del top De este año Y muy alta Así que Ojo Entonces pues Vamos a hacerlo así Es la única forma Y también Por eso hemos movido Puede pasar con Aisla La estrenan ya Casi sobre final de año Y raros Uno alcanzará A verla Antes del 10 Que excepto Pues muy seguramente Lo tendremos En el top del 2023 La de Casino De Choimin Sik Por supuesto Choimin Sik Por favor Les hay que ver La COC O sea Entonces pues Lo que tenéis que ver COC Es Ribbon Ridge Curtain Call Y The Fast Responders No me voy a cansar De decirlo Ana Avísalo tú Por el chat A la gente Yo lo digo Aquí en voz Curtain Call Acabamos de terminar De verla Vengo con los ojos Hinchados A hacer el programa Porque soy ansia viva Y he visto el último episodio Antes de grabar En vez de esperarme después Así que amén La de Reborn Rich La de Reborn Rich Si la tengo pendiente Para empezarla ya Básicamente Empezarla ya Pero la de Curtain Esta de Canja Neul Voy a tener que esperar un poco Porque no me da la vida Y yo sé Y soy consciente Que tanto a ti Marta Como a Ana Y a todo ese grupito Que habéis hecho Alrededor de este drama Os ha encantado Y vamos Si a vosotros os ha encantado Doy por hecho Que a mí también Me va a encantar Pero tengo que darle un margen A mí me ha encantado Y es tierna Hablaremos de Curtain Call En febrero Probablemente Rondando Ella era enamorada Sí Hablaremos de Curtain Call Pero mañana Pasado Intentaré Hacer los calendarios De enero Por lo menos Para que tengamos el de enero Y podamos Darnos tiempo Como tú dices Por organizarnos Y poder venir aquí a charlar Pero Curtain Call Roser Ponte la que te va a gustar Y Reborn Rich También Son totalmente distintas Pero de verdad Que merecen la pena Producir Muy muy bien tratada Reborn Rich Ha debido de ser Todo un exitazo Buenísima Buenísima De verdad Exquisita 26 puntos Algo de audiencia El segundo drama Más visto en la historia O algo así De los dramas Mejor dicho Pegó un puntazo Bravo ese drama Sí Y luego Tampoco nos olvidemos Segunda temporada De Ay De Alchemist of Soul Alchemist of Soul Sí Que también La primera temporada A mí me pareció Maravillosa Esta segunda La estoy aplazando Un poco Es difícil Es difícil Porque están saliendo Muchos spoilers De Alchemist of Soul Y es muy difícil Pero Si no me joden Algo importante Es un drama Que lo quiero ver Sí o sí Iremos Iremos hablando De ellos Vamos a ir viendo Cositas Porque hay cosas Que no se pueden Quedar en el tintero Así que seguro Que vemos cositas Andes de Queens Andrella Creo que se llama Así el histórico Ese sí lo vamos a hablar En enero Lo digo Por si ya Podéis empezar A verlo Vamos a Hablar de él Tentativamente Tendríamos Queens Para el 31 Y Reborn Rich Para el 24 Si quieren ir cuadrando Calendarios E irlas viendo Sí 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 Así que Hablaremos también El jueves Vamos a hablar también Un poquito Si tenemos tiempo De De esto De que no se vean Las pelis Como hicimos el otro día En Project Wolfhunting Que ya tuvimos aquí Joan y yo Una conversación Sobre que los cines No nos ponen Lo que queremos Gracias cine Por nada Sí bueno Cuando pone A mí ya me hace gracia Y aquí no lo van a traer Y no alcanzo a ir a Corea Para ir a verlo allá Pero bueno A mí eso me hace mucha gracia Cuando las productoras Se le hinchan Se le hincha el orgullo De En cines de España En dos cines de España Perdona En dos Y en Barcelona Y Madrid La mayoría Luego a los demás Que nos den un poco Por saco Y eso Mira Es un tema Que a mí me tiene Muy muy contento Pero contento De mala hostia Que me pone Pero bueno Mejor Que ha llegado a León Si ha llegado a León Puede llegar a cualquier sitio Sin ánimo De defender a nadie Pero vamos Que si ha llegado a León Me la pueden traer A Granada Gracias Que yo creo Estoy aquí con Decision En Broker Aquí no hay Ni asomos De que la traigan Pero Decision To Live Sí Aunque Yo había visto No sé si es que estoy loca Que la iban a traer Como a mediados de enero Y ya la última fecha Que vi Fue como para inicios De febrero Se me va a hacer largo Este video Aquí Aquí en España Wolfhunting Broker Decision To Live Declaración de emergencia E incluso la de Hunt Tendrán estrenos en cines Y algunas que ya se han estrenado Y yo por ejemplo En Vizcaya Solo he tenido la oportunidad De Broker Haber podido ir un día En un cine En concreto Y es como Anda que os den por saco O sea Así de claro O sea Yo lo siento Lo siento mucho Pero luego encima En Barcelona Y en Madrid Sobre todo en Barcelona La propaganda Y lo demás Se lo llevan los de siempre Siempre lo hacen En los mismos cines A poder ser En los boliches Y compañía Pues que se lo coman Todo ellos Para ellos solitos Que se atraganten Yo hoy me la veré Por donde crea Que me la tengo que ver Y la disfrutaré Porque ya sabéis A mí me encanta Ayu Y estoy enamorado De esa mujer Así que habrá que verlo fuera Habrá que buscarse la vida Que la vamos a hacer No podemos hacer otra cosa Poneros la peli de Navidad Que es súper preciosa Que está muy accesible Para ver en casa Y el juego Más y mejor El último programa del año Johnny Te quedamos con locura El año que viene Va a estar muchísimo mejor Que este más guapo Sí Yo ya me despido Me despido por este año Me da penita No poder estar con vosotros Hablando de Happy New Year Porque es una película Que me encanta Pero bueno Que yo ya entonces Me despido Aprovecho para felicitaros A todos A mi querida Marta y Joana Por haberme aguantado Bueno De todo Programas que no he podido venir Cancelaciones de última hora Os he dado un año Un poco movidito Espero que El 2023 Entre mejor En el nivel laboral Y me pueda Pueda tener más tiempo Porque yo echo de menos Los jueves Hazme caso Que yo pienso mucho En la tendencia Que teníamos antes Y a mí me venía incluso Muy bien Para mi cabeza Pero bueno Este año ha sido así De complicado Así que gracias A vosotras dos Y a Jaime Por haber estado ahí Y haberme aguantado Y haberme apoyado Y sobre todo A la familia que tenemos Que es una familia Maravillosa La gran comunidad Que estamos creando Que espero Por favor Y ojalá Paséis la última Mejor semana Del año Posible Que disfrutéis De la noche vieja De una noche maravillosa Y que comenceis 2023 Como Dios manda Con buenos Keydramas Y con la felicidad Y la sonrisa Por bandera Así que os quiero a todos De verdad Que para mí Sois muy importantes Me apoyáis mucho Me ayudáis mucho Incluso a veces Sois flotadores Y salvavidas En mis días Días Así que gracias Por mi parte Os doy las gracias A todos Y que espero Que 2023 Pues sea mejor Que 2022 Y que todos Vivamos Y disfrutemos juntos Que es como Como si disfruta Realmente en familia Si hablábamos Que en The Other Side Había una familia Aquí en Dramaland También hay una familia Y es maravillosa Así que gracias Os quiero Nos vemos el jueves Buenas noches Adiós